Soy Bernadito Ortiz, gerente general de Patagonia Circular, empresa que se dedica al reciclaje de plástico y lo transforma en acomaera y otros productos. Nacimos en el 2022 para impulsar la sostenibilidad a través de la economía circular. Actualmente estamos procesando plástico en la salmonicultura como boyas y flotadores, transformándolo en productos como mobiliario urbano, postes para ganadería y ecopalmeta. Dentro de los próximos meses comenzaremos también a reciclar redes y plazas y otros materiales complejos. Hoy estamos desarrollando nuevos productos que aportan a la innovación sustentable de la industria y la región. La salmonicultura cada vez está más comprometida con la economía circular y la sustentabilidad. Más allá de cumplir con la normativa medioambiental, hoy se busca también reducir la huella de carbono y desarrollar programas educativos que generen un impacto en los niños para poder hacer real la economía circular. Hoy día se puede revalorizar los residuos y avanzar hacia ciclos productivos mucho más sostenibles y responsables. Así también evitamos la generación de residuos buscando soluciones innovadoras y de ciclo cerrado que tengan una constante trazabilidad.